Estoy llamando a Pedro, estoy llamando a Pedro, a Pedro Sánchez, a ver si me lo coge. A ver, ya van doctor, ¿no? Sí, venga, con la Moncloa, sí. Ese, 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 el Pedro, el Pedro. Sí, es que está está en la sopa. Es que madre mía, por todo, en la tele, en la... Uy, está está en la sopa. Venga, espero un poquito, espero. Sí, hola, hombre, Pedro, 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 qué alegría de escucharte, por favor. Te está buscando todo el mundo. Como ha estado cinco días por ahí, desaparecido. Yo quisiera preguntarte, mira, yo soy una humilde ciudadana, yo soy una ciudadana normalica, ¿sabes? Sí, pero yo quisiera preguntarte, ¿dónde ha estado cinco días? Es que no se te ha visto el pelo. Es que no sé yo si es que ha ido a guardar lo que tienes por ahí escondido. ¿Sabes? Sí, sí. No, hombre, no, yo te lo digo en plan bien, en plan bien. Sí, porque ya sabemos que tienes por ahí cositas de... Con tu mujer, ¿no? Sí, sí. No, sí, yo te entiendo que yo... Sí, mira, sí, yo soy como tú. Yo soy una simple cuidadora y limpio culo. Pero no se lo limpio al rey de Marruecos. Claro, claro, sí, sí, en eso nos parecemos. ¿Eh? Pero yo limpio culo y tú lo lames. Eso, eso. No, no te enfades, Pedrico. A ver, ¿sabes por qué te digo, Pedro, y te hablo así campechanamente? Porque como tú el otro día recibiste al rey de España con las manos metidas en los bolsillos, digo, hostia, pues te veo muy campechano. Pues yo le hablo como de tú a tú. Pues claro, Pedro. Venga, hombre. Sí, sí. No, sí, de buen rollo. Mira, te iba a decir una cosa. Es que me han llegado noticias de... Oye, en el Falcon, madre mía, la vida que os dais. Yo soy pobre. Pero mira, cuando quieras te invito a un whiskycico y hablamos. Y hablamos de una... No es el caro que tú llevas en el Falcon. El del Falcon vale mucho. Claro, yo no puedo, yo no puedo. Yo cobro muy poco dinero. A ver. Si es que... Es que hablar con Pedro se desbarata tú. A ver, Pedrico, si yo quisiera saber eso. Oye, que esa camba yo no la he probado. Claro, y todo el marisco. Madre mía, vaya deuda. Bueno, deuda no. Lo pagamos todos los contribuyentes. ¿A ti te parece bien eso? Que haya gente que no tenga para comer y tú hinchándote los huevos. De verdad, Pedrico, espabilate. Yo no sé si es que te falta un tornillo, te faltan dos. Yo te puedo mandar a mi psicólogo. Sí, porque yo voy al psicólogo. Porque claro, viendo cómo está España, estamos todo muy mal de la cabeza. Porque estamos viendo la cosa muy oscura. Muy fea. Sí. Oye, dale recuerdo a tu madre. Sí, dale recuerdo a tu madre, pobre chica. España entera se está acordando de ella. La mujer no tiene culpa, pero dale recuerdo. Pobre mujer, qué culpa tiene ella. Sí. Salúdala, salúdala de mi parte. Y de todos los españoles, de todos los españoles de bien. Mira, me he puesto un vestido rojo. Me falta el amarillo, porque yo soy de la bandera amarilla. De la bandera roja y amarilla. De España. Y quiero una España democrática y libre. Y que los jueces puedan hablar. Y que la prensa pueda hablar. Y que las personas podamos hablar. Y que no tengamos aquí un... Pues ya sabes lo que pasa por ahí. Que tú conoces mucho esos países. Venezuela, todas estas cosas. No. No, es que no, es que me da pena. No quiero que acabemos así. Quiero ver a mi familia y a mi hijo y a mi nieto crecer en una España libre. Y no en un chavismo. Ni en una... Eso ya sabes, tú me entiendes. Si tú lo sabes. Si tú lo sabes. Bueno, Pedrico, ¿qué más te voy a decir? Pues que recapacita un poco, hijo. Si la gente te está pidiendo que te vayas. Pues vete. Que no te... Sí. Mira, yo cuido a abuelicos. Igual que tú. Tú les pagas el autobús. Les pagas el autobús. Les das 50 euros. Les da el bocadillo. Fíjate. Fíjate. Sí, pobre chico. Si lo llevaste a pasear. Ay, que haces una obra de caridad. Claro, una obra de caridad. Claro. Para ir allí a aplaudirte. Eh... Qué víctima, ¿no? ¿Te has querido hacer la víctima? Parece que tienes cinco años, tío. Que ya tienes que ganar los huevos. Venga, Pedrico. Espabila un poco. Déjanos tranquilico a España. Déjanos un poquito a España tranquilico. Que hay gente que viene con las ideas mejores. Que queremos una España tranquila. Y de verdad no me toquen más los varios. Venga, Pedrico. Pedrico. Sí. Mira, tengo un jaste. Tengo un jaste. Sí, le he puesto Pedro. Le he puesto Pedrico. Sí, tengo... Porque es que yo no sé si es familia tuya. Es como ya sabes tú. Y tengo una oveja también. Una oveja. Sí. A la oveja le he puesto Begoña. Sí. Sí, eso, eso. Uy, mira. Mira, es que me sale hasta la sopa. Ahí te tengo en la tele. Ahí en la tele. Si es que, hijo mío, si es que te tengo que llamar para decirte eso. Que de verdad, que España no te quiere. Entérate. Sí, lo siento, hijo mío. Lo siento. Lo siento. Las verdades duelen. Las verdades duelen. España no te quiere. Que te enteres. Que te enteres. Sí, un 3%. Muy poca gente. Sí. ¿Cuánto lo has pagado? Digo yo, en bebida. La invito a comer. Eso el Falcon. Oye, el Falcon se chupa un montón. Si eres el presidente que más viajes está haciendo en el Falcon. Con lo que nos cuesta a todos los españoles mantener tus paseitos. Tío, bájate ya del burro. Bueno, del Falcon. Que te gusta mucho volar. Que te gusta mucho, pues eso. Que nos tiene en la ruina. Piensa en los pobres. Sí, hay mucha gente que no tiene para comer. Y piensa un poquito, pues eso, que... Que yo soy hija de inmigrante. Y nací en Alemania, ¿sabes? Sí. Sí, 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 sí. De verdad. Te enseñó mi canal de identidad. Pero mis padres se fueron con contratos de trabajo. Sí, fueron a trabajar legalmente. Sí, pagaban su impuesto, su alquiler. Se adaptaron al país. Hablaban maravillas. Hablaban alemán. Sí, sí. Yo no porque me vine con un mes. Si no hubiera sido también bilingüe. Sí. Pues ya tú me estás entendiendo, ¿no? Tú me estás entendiendo. Que todo el mundo puede venir a todos los países. Pero como yo, fueron mis padres a Alemania. Claro, hijo mío. Es que dan y doy por las calles. De verdad. Es que tú no sabes. Como tú vas siempre escoltado. Siempre llevas 20 escoltas. Porque, claro, la gente te quiere mucho. Y te tiran tomates. Bueno, te regalan tomates a la cabeza. Sí. Sí, eso. Para que te haga la begonia una ensalada. Sí. Dile que una tortilla de verduras está muy buena. Sí. Eso. Con todos los tomates y todo lo que te echan. Eso. Te hace una... Que te haga como ya dijo el otro día. Que ella hacía la cena y que tú ponías el lavavajillas. Yo no tengo lavavajillas. Yo soy pobre. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Pedro. ¿Qué más te digo? Pues eso. Que si te hagas estos cinco días tiempo de, ya sabes tú, de esconder de las cosas de aquí para allá, para allá, para acá. Tú me entiendes. Y vamos a ver si ya... Oye, es que de verdad, es que me sale hasta la sopa, tío. Si es que no puedo poner la televisión sin que salga. Es que me aburre. Perico, perico. Ya está bien. Ya está bien, hombre. Es que ya es aburrirse contigo. Venga, eso, Adi. Ya te dejo porque tengo que hacer la comida. Hoy tengo para comer. Hay gente que no tiene para comer. Claro. Y tú subiendo los impuestos, subiendo la luz, subiendo todo. Y claro, dinero para allá, dinero para acá. Mucho viaje a Marruecos. Así nos tienes. Adi, así nos tienes. No, la vez que tú a mí no me representas. Para nada. Uy, calla ya. Pero yo, como te veo tan campechano, con quien te interesa, pues yo. Digo, pues te hablo como vecino de al lado. Venga, Pedrico. Venga, que te sea leve. Que te deseo que te vayas muy pronto, como hizo el Pedro ese de donde no te vayas mamá. Y se fue a los Alpes y desapareció. Eso. Y el amigo de Heidi. Era Pedro, también el de las montañas. Vete, vete al retiro espiritual. Vete, vete. Vete con la Begoña allí al retiro espiritual. Y piensa, piensa, porque parece que no piensas mucho. Te tiene claro que... Yo lo entiendo. Si era un títere en manos de mucha gente. Ya, hijo mío. Él te ha tocado. Eres un títere. Claro. Te dominan por aquí, te dominan por allí. Te tienen cogido por los huevecillos. Pero tú erre que erre. No te caes del burro. So cabrita. So cabrito. Es a mi oveja que tengo ahí. Oveja. Venga. Es que me voy a callar porque ya sabes tú que los teléfonos los pinchan. Y nos están escuchando lo que estamos hablando. Y ya sabes tú que luego salen las noticias y van a sacar la conversación que te estoy diciendo. Porque tú lo tienes pinchado y tu mujer también. Ale, bonito. Venga. Que te vayas ya de España que estoy cansada de verte. Venga. Que quiero una España libre y no quiero una dictadura. Que es lo que el señor Pedro Sánchez, que te quito al señor, es lo que está haciendo en mi España. Ale, bonito. Venga. Sí, saludo a tu madre. Y a tu mujer también. Sí. Que se quite el bigote. Que se quite el bigote. Sí. Eso. Cuidadito con las llamadas que están los teléfonos pinchados. Venga, Pedro. Me van a bloquear este vídeo. Ya lo estoy viendo yo venir. Claro, Pedro, porque lo tiene pinza el teléfono y van a escuchar que lo estoy llamando yo. Ale, venga. Que te den buenos días. Eso, que te den buenos días. Buenas tardes, buenas tardes. Que tú es que a los buenos días dices buenas tardes. Claro. Es que hay mucho polvo del Sáhara. Y las mentes sí.